Le quiero dar las gracias por venir porque viene el evento desde Madrid y nada, después con Fidelis creo que... Muchas gracias, bueno, buenos días a todos. Disculpa que no ha estado Pedro en tu charla, pero como hoy en Madrid es puente, con lo cual hay bastante lío y me vuelvo enseguida porque cuando cogí la cita no se me ha olvidado del todo, lo podrá decir Caridad, pero hoy hago diez años de casado y en vez de quedarme a hacer el día de fiesta como debe ser uno normal, con lo cual me iré lo más rápido posible, con lo cual imaginaros. Pero es un placer, es un placer venir para acá, yo siempre que vengo a Alicante, a la provincia de Alicante digo que aquí me salieron los dientes y me hicieron en las playas de esta provincia alguna de las mejores experiencias que tengo, con lo cual siempre que me llaman de aquí suelo venir con mucho entusiasmo. Me han dicho que esta es la última clase del curso, o sea, la última sesión del curso, con lo cual los que venimos los últimos tenemos siempre el hándicap de contar lo que ya han contado otros, o tener la opción de incluso de qué queréis que hablemos. Yo vengo a contaros cosas de innovación, pero como el curso es de innovación, con lo cual ya se habrán contado todo el tema de innovación, con lo cual os voy a traer un poco de teoría, pero lo que me gustaría es poner los ejemplos muy prácticos. Prácticos de la vida, a mí me han presentado con un perfil muy institucional, es verdad que está en la Comunidad de Madrid llevando la innovación a los clases, los diez sectores estratégicos de la Comunidad de Madrid para definir la línea de acción, he sido director general de un parque tecnológico de Alcalá de Henares, me ha tocado llevar la fundación de un ayuntamiento, aunque va a hacer muchas cosas, siempre es lo mismo, es hacer estrategia sobre cómo la innovación impacta en soluciones reales, que es como se llama la charla, creo cada vez menos en la innovación radical, es decir, los grandes cambios, los cambios de no había internet a internet, eso no está normalmente diseñado para casi la mayoría de los mortales, sino lo que sí podemos hacer con nuestra actitud y nuestra forma de ver las cosas es las pequeñas innovaciones incrementales del día a día, porque con los microesfuerzos de cada uno y más, si estamos en un grupo, es cuando normalmente se están consiguiendo ser distintos y eso es lo que te suele dar capacidad de estar en el mercado de forma competitiva. Pero como os decía, esa es como mi presentación más formal, ahora que estoy viendo aquí a alguien que me está viendo mi Twitter, lo primero que pongo es, ¿soy? ¿Qué pone? ¿Soy emprendedor o algo así? No, porque soy emprendedor, conocí en emprendedores, transferencias, tecnologías, innovación, director de desarrollo de negocio en Madrid y más red. Es que ahora lo he cambiado por esto de Madrid y más red. No, básicamente, yo siempre me defino como una persona emprendedora y voy a decir por qué. Yo he montado nueve empresas en mi vida, o nueve proyectos empresariales, y siempre me gusta contar que ya he cerrado siete. De los siete he perdido algo así como 100.000 euros, estoy en la red de bienes en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Pero aún así, contando eso, he cerrado siete y he perdido unos 100.000 euros, dos en comercio electrónico, que luego solo Raf nos contará. Cuando nosotros montamos una de comercio electrónico en alimentación, Gourmet, y ahí perdimos 35.000 euros, bueno, perdí yo 35.000, el equipo perdió más de 120.000 euros, ha merecido la pena, ha merecido la pena porque las otras dos han dado un poquito más de dinero y sobre todo por el camino has aprendido mucho, has aprendido mucho. Has aprendido temas de comercio electrónico, de tiendas físicas, de temas internacionales. Entonces, si queréis, podemos hablar de todo eso, no tengo ningún problema. El ser emprendedor, desde mi punto de vista, tiene que ver mucho con la primera que voy a hablar. Las cosas nos pasan porque somos de una forma. Normalmente, cada uno suele labrar bastante su destino. Con lo cual, en cómo tú encares tu día a día, a ti te marca mucho en cómo tu empresa va a funcionar mañana o pasado. Entonces, esto muchas veces, las soluciones inteligentes que os las van a dar otros, supongo que aquí en el curso, soluciones, soluciones, os habrán dado pocas. Pero si os han dado pistas en cómo pensar de una forma en una línea, ya dependerá de vosotros o de vuestros equipos alinear vuestras capacidades para que de ahí salgan las soluciones que necesitáis. Y de esto voy a hablar yo un poquito hoy, ¿vale? Voy a intentar hablar desde un punto de vista mucho de la persona para entrar en... Con lo cual, lo primero que voy a hablar es, más o menos mi charla se dedica de la idea a la oportunidad, de la oportunidad a la solución, ¿vale? De así, de forma muy rápida. Por un lado, más que intentar ser mejores que nuestros competidores, deberíamos ser diferentes. Lo que pasa es que ser diferentes hay que saber cómo lo encaramos. No sé si estáis viendo cómo el nuevo sistema de bloquear coches ataos a un árbol. No sé si eso os parece diferente, pero a su vez productivo. Si para entrar a un fitness hay que tener una escalera automática. O sea, esto sea diferente. Pero esto es lo que estamos buscando, posiblemente no. Lo que tendremos que empezar a buscar es cómo podemos potenciar nuestras capacidades en busca de las soluciones. Tenemos que intentar empezar a fantasear un poco. O sea, tenemos que el emprendedor o... Bueno, no se ha preguntado, pero ¿de aquí empresarios? ¿Cuántos soy? Levantad la mano. ¿Quién sea empresario? ¿Quién esté en vía de, es decir, en modo emprendedor? ¿Y el resto de la administración pública o similar? Soy autónomo, no soy exactamente... ¿Autónomo? Pues eres empresario. Siempre se lo digo a los taxistas. Siempre que me paro en una ciudad, hablo con el taxista y le digo porque ustedes los empresarios, ¿cómo se ven? Entonces ya mido ahí a ver qué... Y yo digo, coño, yo empresario no jodas. O sea, es como una de las cosas que... No, no. Parece que tienes que estar forrado y ser un corrupto para ser empresario. Entonces, este es otro de los términos que se han ido degradando mucho. Y luego cuando te quieren ser amable, en vez de llamarte empresario, te llaman emprendedor. Que es la forma amable de decirte que eres un empresario no sé qué no. Pero el emprendedor era... Esto es como lo de la lluvia de estrellas de la tele. Que entras como emprendedor a un notario y sales como empresario. Entonces, antes de entrar al notario eres amable, antes de tener tus escrituras o tu CIF en la fienda, pero el día que puedes generar facturas ya no eres majo. El que te cogía el teléfono como emprendedor no te lo coge como empresario. Entonces, ¿qué eres? Pues eres empresario, joder. Digo lo de fantasear, el tema de las imágenes de lo irreal, porque o nosotros nos empezamos a planificar cómo creemos que van a ser nuestro mundo de futuro o no sabremos a qué respuestas tenemos que preguntarnos. Imaginar todas las cosas que veamos como una capacidad de hacer. El conocer el qué, el cómo, veremos luego cómo hacer. El saber cómo podemos hacer la perfección. E intuir sin saber, sin comprender. Muchas de las soluciones que estamos intentando encontrar cada día no las tenemos que comprender al principio. Son muchas veces intuiciones. Por eso, normalmente, la gente experimentada en un mercado suele tener mayores oportunidades de innovar que los que no vienen de ese mercado. Pero también, gente que no sabe nada de un mercado, de repente, pasa del mercado del que sí sabe a uno que no sabe nada y simplemente cosas que se hacían en las telecomunicaciones. Te vas al mundo del calzado y dices, oye, ¿por qué no hacemos esto que era normal allí? O de la construcción en el mundo de las biociencias. Y de repente, ahí, simplemente, innovación por hibridación. ¿Vale? Con lo cual, nosotros, en nuestro proceso creativo, lo que tenemos que empezar a trabajar mucho, lo recomiendo, por medio de la parte rutinaria. Conocido, sabido, entendido. Todo eso, continuamente. Os recomiendo que, por ejemplo, os hagáis preguntas continuamente de este tipo. Y la creatividad la tenéis que sacar de lo intuido, de lo imaginado, de lo fantástico, de lo ignorado. Esto, yo lo pongo con un ejemplo real. Yo no soy motero, no me gustan las motos, tengo una moto dentro de mi coherencia, como os estoy diciendo en mi vida, no me gustan nada las motos, pero tengo una moto y la llevo 35.000 kilómetros en cuatro años. Cuando yo me compré la moto, por llegar a tiempo, a mí no me gustan las motos, en Madrid, además, hay cuatro o cinco meses de moto bastante desagradable, de lluvias y tal, no sé qué, pero no me comía atascos. ¿Vale? En la misma ciudad, yo había hecho todo debajo de la ciudad en metro y de repente te compras una moto. Si solo vas pendiente de los semáforos y no pegarte leches, pues bueno, pues llegas a tiempo. Pero si además vas mirando, empiezas a ver cosas que tú no has visto en tu ciudad, cosas que no funcionan, negocios que ni sabías que existían, negocios que empiezas a ver que cierran. Porque decía, joder, qué buena idea esa, cuando pasé hace un año por aquí y ha cerrado. Pues a lo mejor, ¿qué habrá pasado? No lo habrá implementado bien, no sería buena idea. Entonces, otra de las cosas que os digo es cuando os mováis en entornos distintos, que pueden ser incluso en la misma ciudad en la que vivís, pero a lo mejor haciendo rutas distintas, es decir, si vais todos los días al trabajo por el mismo sitio y lleváis 15 años o 7 años yendo por el mismo sitio, y de vez en cuando por la calle al lado, porque a lo mejor también aprendéis alguna cosa. Yo, por deformación, cada vez que voy a una ciudad, me encanta ir a los mercados. Al mercado, me gusta ir al mercado. Cada uno tiene lo suyo. Yo creo que, por ejemplo, el mercado se ve muchísimo el sentir de una ciudad. Entiendes muchas cosas. Entiendes incluso las personas que van a ese mercado. Porque tiene bastante gracia. Pues cada uno dentro de lo vuestro, intentar. Hoy en día con un móvil, antes era todo el rato con una cámara de fotos para hacer fotos, hoy en día con un móvil que llevas todo el rato, cuando viajéis, guardaros un hueco de vuestra agenda a no tener nada que hacer. Es que tengo todo que hacer, no tengo ni un minuto, tal. No, no, guardaros un hueco un par de horas para no tener nada que hacer. Yo si puedo, hoy es un mal día. Pues si no, me daría una vuelta por Villena, por el centro, tal, porque me gustaría, he pasado mil veces por esta garetea, pero nunca he parado en el centro. Me gustaría ver qué tipo de comercio hay aquí, me gustaría ver los ejes comerciales, cómo funcionan. Yo tengo dos tiendas de ropa de niños. Pues no sé si aquí sería un sitio para tener una tienda. Del estilo que tengo, no, pero de, pues bueno, pues quiero ver, quiero ver qué se vende aquí, cómo se vende, si la gente va con bolsas en la calle. Madrid está, la gente dice, joder, qué buena calle. Yo tengo en Getafe y en Alcorcon Tiendas, en las mejores calles, está todo el rato pasando gente. La gente que dice, joder, qué buena calle, cuánta gente, digo, cuántas bolsas ves. Eso es la crisis. La gente pasea, no lleva bolsas. Entonces, al final, tú te vas quedando y si no, lleva las bolsas de los de siempre, de Zara, tal, tal. Entonces, estas cosas te tienes que ir quedando. ¿Cuál es la clave de todo esto? Los equipos, la gente, vosotros, las personas. En la medida que vosotros queréis hacer toda esta generación de ideas, lo que tenéis que empezar a trabajar es de forma rutinaria. La gente que cree que el tema de la innovación es un tema de inspiración, desde mi punto de vista es mentira. Desde mi punto de vista es mentira. Es un proceso. Un proceso totalmente armado. Donde necesitas, como cualquier proceso, sus tiempos de preparación, de ejecución, de reflexión, de fallar. Supongo que habréis dado cursos de Lean Startup o estas cosas ahí. La nueva forma de generar innovación nos la ha puesto un poco esta metodología de Lean Startup. Pero estaréis conmigo que cuando habéis visto Lean Startup es lo de siempre con sentido común. Pero muchas veces los tiempos de acorta de cómo somos un poco en la cultura española o incluso hispana es que nosotros nos damos mucho más tiempos que el concepto Lean Startup. Eso, de todo el tema, ¿os acordáis? Todo el tema de cada semana, cada dos semanas, comprobar si las hipótesis de trabajo son verdad o no son verdad y si no pivotar, tal, tal. Luego os contaré otro de mis clientes es el MIT. Yo soy el representante del MIT. El MIT es una universidad de ingeniería que está en Boston. ¿Vale? Entonces, soy el director de Fundraising, que llaman, o temas de relaciones con empresas, con el MIT en Madrid para un proyecto de biomedicina. Lo que a mí me ha enseñado la MIT Harvard, que es el consorcio que tenemos, es que no es que sean más listos, por ejemplo, que nosotros. Lo que sí hacen muy bien es la disciplina. Las reuniones empiezan a las tuyas, acaban a las cuatro. No se sienta nadie una reunión sin un orden del día. Todo el mundo sabe de lo que tiene que hablar antes de la reunión. Y después de la reunión, a los dos días, te preguntas cómo van los objetivos que te has puesto en la reunión. Esto es lo normal en nosotros, ¿no? Entonces, el orden, como un proceso, es básico en todo esto. Ya no os digo si hay equipos. El poder exigirse uno a otro parte de la base si tú te exiges primero a ti. Entonces, como un proceso y como algo normal. Todo el tema de los tiempos. Con lo cual, un proceso con una agenda. El que quiera innovar, con una agenda, un blog de notas para las ideas, luego desarrollarlas, comprometerlas en el tiempo y no ponerlas siempre en el mismo calendario. Implica una novedad, pero debe ponerse en economía real. Cuando tú hablas, por ejemplo, del mundo de los emprendedores de la cultura, que yo creo que ha pasado alguno por aquí, pasó en estos, ¿no? Berra y alguno de estos, que han trabajado mucho en el tema de la creatividad, de la cultura, de los espacios culturales y tal. A diferencia de, por ejemplo, cuando a mí me cae un ingeniero, yo llevo ocho años en la EOI como director de cursos y tal, y entonces pasan muchos emprendedores en tutorías y tal. Cuando te cae un ingeniero, yo soy ingeniero de base, hay una cosa que a mí me encanta, que es poner un Excel. ¿Por qué? Un Excel. Un Excel y usarlo, claro, no solo, pero cronogramas y tiempos. Porque te ayuda mucho, pero te ayuda mucho sobre todo a él, a la otra persona, para llevar tiempos. En la medida que tú puedes bajar eso a un Excel, yo lo que llamo la economía real, en el sentido que empiezas a poner cosas en realidad, como cada, la segunda tutoría, la tercera tutoría, sigas hablando de la idea que tengo de no sé qué nada, no aterrizas ese proyecto. Entonces, aterrizar los proyectos es un pequeño arte. Luego veremos que la clave de todo esto no es tener buenas ideas, lo bueno es meterlo dentro, en corsé, de proyectos sostenibles, planes de negocio, estudios de mercado, sostenibles. Entonces, el tema de la economía real. A los que nos gusta generar ideas o se nos ha dado esa capacidad, ya os he dicho que he cerrado siete de las ideas que he puesto dinero en ellas. Es que una cosa es que tengo muchas ideas y otra cosa es ir a un sitio y poner pasta, que de estos ya somos menos, ¿no? Son menos, ¿no? Los business ya son menos. Y cerrarlo, pues, y encima contarlo y me da igual, o sea, y me gusta incluso contarlo, porque solo poniendo, solo fallando, a ciertas. Y os puedo asegurar que dedicándome a lo que me dedico estudié muchísimo dónde ponía el dinero, o sea, que no es que sea un kamikaze de poner el dinero por ponerlo, lo estudié muchísimo, pero la realidad luego es la realidad. El mercado no responde como tú crees, la gente o los equipos no respondemos yo el primero como creíamos que íbamos a responder y demás, ¿vale? Y es muy duro, perder dinero es muy duro, aunque lo estés ganando por otro lado, pero duele mucho y aprendes mucho y duermes poco cuando lo empiezas, cuando sobre todo hasta que no lo interiorizas, duele. Si alguno ha perdido dinero aquí con sus negocios, sabe que hasta que no lo interioriza, duele. Luego ya cuando lo interioriza ya es ejecutar el tema. ¿Vale? Bueno, los pilares básicos se ha dicho, información, inteligencia, pensamiento, con lo cual lo que queremos en todo esto es creatividad. Con un centro de este tipo pues es lo que hay que trabajar, diseño, calidad, simplificar las cosas. ¿Por qué necesitamos todo esto para competir en valor? En una época de mi vida me hicieron un director general de una empresa cárnica fundamentalmente para cambiarle el modelo de crecimiento. La empresa se llama Frial, es el jamón york del corte inglés, por ejemplo, en la marca del corte inglés o la pechuga pago Frial que también es bastante famosa y demás. Carrefour, Alcampo, tal, tal, tal. Entonces llegas a eso a una empresa de 60 años y dices, ¿cómo puedes meter el tema de la innovación en todo esto? De donde se radicaba todo el valor. No eras el más caro, si conocéis Ferrarini de jamón york o alguno de estos, la selva estaba por encima del precio pero estábamos por encima del pozo, de campo frío, de todos estos. El tema era diferenciación por valor. ¿Qué le das tú al cliente? El problema es que cuando tú te vas a un lineal, ¿cómo tú le dices? ¿Alguno se dedica a la industria alimentaria? ¿Ninguno? Bueno, imaginaros cuando vais a un mercado, no es el mejor ejemplo por cómo está diseñado el modelo pero en un Carrefour, imaginaros cómo os diferenciáis ahí. De hecho, si pegáis tres pasos atrás, cada vez os parece todo más igual, solo los colorines y ya si lo veis desde perspectiva ya no entendemos nada. Entonces, ¿cómo tú te diferencias en un mercado tan competitivo donde el precio es tan importante? Pues hay un segmento de mercado en la segmentación donde el valor es importante. Bueno, pues aún siendo pequeño, teniendo unos costes de producción más altos y siendo más caro en el mercado, tú puedes estar vendiendo. Todo es cómo tú transmites el valor de eso, cómo tú haces bien la segmentación. Yo de eso no voy a hablar porque han hablado mis compañeros pero se acuerdan los mapas de empatía, ¿se han hablado de los mapas de empatía aquí? Por ejemplo, yo los usaba los mapas de empatía cuando llegué a esa compañía de 60 años, que para ellos era un tema muy nuevo. Empecé a poner caras, caras con el mapa, o sea, con el mapa de empatía, la cara en medio, el que dice, quien oye, quien le oye y tal y ponía una embarazada, un niño, una persona mayor con poder adquisitivo, una persona mayor sin poder adquisitivo, tal, y empezaba a rechazar, ese no es mi cliente, ese no es mi cliente, aunque entren en el Carrefour, no es mi cliente, mis mensajes no va a ese, mi mensaje va a la embarazada porque teníamos omega 3 con dos patentes que no tenía ninguno y había que contar eso. Entonces, cada uno es lo vuestro, no tenéis que tener, esto es lo de agradar a todos o agradar a unos pocos. En los negocios hay que intentar agradar, yo siempre digo a mis amigos que no me digáis qué bonitas son las tiendas o qué bonito es lo que hago, tal, no, vas a decirme que soy un perro y luego, como si me dices que no te gusta mi tienda, me da igual, a mí lo que me gusta es que me compres, si además me dices que te gusta la tienda, pues genial. Entonces, yo esto todo lo resumo en que esto es como bricolaje, aquí hay más bien emprendedores empresarios que grandes empresarios, entiendo, y si hay algún empresario grande, de esos que dicen de más de 250 trabajadores, lo verán igual, esto es como bricolaje, todos los días un poquito. Es muy importante el tema de cómo construir, ensamblar y moldear, ¿habéis visto cómo los muebles de Ikea o yo qué sé, o el de Bricomanía o alguna cosa de estas, ¿no? Pues al final es algo así que parece muy difícil pero es mucho más sencillo todo esto. Innovar es el método, poner las piezas bien y trabajar con las personas adecuadas. Para daros así cosas muy concretas, ¿al medioambiente ¿os dedicáis alguno? ¿Temas del medioambiente? Uno, dos. El tema del medioambiente lo tenéis chupado, si no os hacéis de oro es porque no queréis, sabemos que lo hacéis por eso. El medioambiente, todo lo que va a pasar te lo dan escrito cinco años antes. Fíjate, si tienes tiempo para estudiártelo. El problema es que además que tú lo puedes leer, lo puedes leer otros. Y entonces ahí es donde se complica todo esto. El BOE, pseudo BOE alemán normalmente ha legislado o ha ayudado a legislar a los europeos las directivas que pasan en medioambiente. Y las directivas te dicen qué años se transponen en los países miembros, es decir, en qué años es obligatorio que pase. Con lo cual las grandes micro revoluciones o innovación incremental incluso en algunos radical como el tema de los residuos lo dijeron en un BOE años antes. Bastantes años antes. El problema es que entre uno que es pequeñito y ACS que monta una división de medioambiente y se adapta y maneja incluso la norma para que la adapten en el momento que ellos quieren es complicado. Pero supongo que algún compañero mío o en algún curso habría visto lo de las pelotas grandes, las pelotas pequeñas y la arena. Lo de, ¿no? Una caja. ¿No hay un sitio para pintar? Bueno, imaginaos una caja, echamos arena, echamos pelotas de tenis y tenemos pelotas de baloncesto y ya no nos caben. Pero que si echamos primero las pelotas de baloncesto, luego las pelotas de tenis entre los agujeros de las pelotas grandes y luego echamos la arena que ya cogerá el sitio que pueda, igual coge todo. Nosotros no somos pelotas grandes en esta liga, pero podemos ser arena y vivir muy bien, ¿eh? El tema es saber cómo meterte entre las pelotas grandes, hacerte tu hueco y caer en el momento justo, no hay que caer antes que ellos. Primero que caigan ellos y cojan sus negocios. Luego que caigan las medianas y luego ya entras tú. Pero en el tema del medio ambiente siempre digo lo mismo, sale en el BOE, sale escrito, en el 12, en este caso de la Unión Europea. Te dice lo que va a ser y os cuento un caso. Nosotros una vez leyendo, mi ex socio y yo, que hemos estado hablando antes con solo raf, que es de Almería, leímos una cosa que eran los sándach, los subproductos de origen animal no destinados a consumo humano. Quiere decir que, yo soy agrónomo, va leyendo, ah, ¿esto qué quiere decir? Y lees un poco y dices, coño, esto es lo del pescado, ¿no? Esto es que cuando llega un pescadero en el Carrefour y hace con la cabeza, pum, y dice, ¿qué os dice? ¿Lo quiere para caldo? Ese pum, y hace así con la cabeza, si no llega a X toneladas por establecimiento y año, lo puede tirar a la basura normal. Pero si eso genera más de X toneladas de establecimiento y año, tiene que tratarse de una forma distinta. Bueno, pues, alguien muy pequeño como éramos nosotros, que éramos dos, liamos una que hoy se llama el SIGROP, Sistema Integral de Gestión de Recogida Orgánica Biosostenible. Tuvimos que luchar mucho para tener a la céspa ferrovial, tener a Carrefour, al campo, a todos los que tenían el problema. Identificamos el problema, empezamos a trabajar en ese tema y hoy existe. Nosotros esa cuenta no la tenemos, le ganamos dinero durante tres años y ahora existe. Es un SIG integrado sin pasar por BOE, sino desde la industria. ¿Qué pasa? Ya hay hasta cubos que recogen específicamente eso. Lo dijo la legislación y iba a pasar. Lo único que hicimos es ponérselo de manera a las empresas con una solución. Las empresas sabían que iba a pasar, se tenían que capacitar. Y aquello dio dinero. En otras industrias, ahora pongo otros ejemplos, pero es que la del medioambiente es que te lo cuentan. Solo hay quien tiene ganas de leer. Con lo cual, aprovecha tu tiempo como un método. Por ejemplo, yo me he dedicado bastante tiempo a lo que se llama transferencia de tecnología, es decir, patentes o cosas de la universidad o centros de investigación y transferirla a la industria. Una de mis cosas muy metódicas era leer investigación. ¿Es divertida? Depende del día y la hora del día. Depende de la cosa. Y a veces te lleva el tema a tuberculosis y a veces te lleva a omega-3 y a veces te llega a residuos y siempre tienes la sensación que no llegas. Esta sensación que tenemos los emprendedores autónomos o sin ser autónomos de que siempre llegamos mal a todos sitios y encima nos generamos un estrés y tal. Pero alguna vez aciertas el tema y cuando aciertas mola. Mola hacer dinero. Aquí no me voy a esto como lo vais a tener por escrito no me quiero tal pero fundamentalmente os animo a que tengáis pericia que trabajéis la pericia pero es el ambiente creativo y la motivación. El talento básico para pensar nos lo ha dado la naturaleza. Cada uno en su escala. Esto es lo de la eficiencia y la efectividad. Nosotros lo que tenemos que hacer en esto es efectivo es decir dar todo lo máximo que podamos de nosotros mismos. Nadie pedimos que seamos superhombres ni supermujeres pero sí por lo menos intentar trabajar con habilidades y técnicas. Mirad lo que dice Simon la red de posibles desplazamientos. Otro nicho de mercado quien quiera montar algo en su vida es hibridar temas. Hibridar temas. Juntar temas. Tú sabes algo de un sector conoces a otro de otro sector y montáis un sector a medio camino. Algo a medio camino. Tenéis muchas más posibilidades posiblemente en ese medio camino que montándolo en un sector o en otro. Algo muy básico. El que sabe hacer página web y el que sabe de calzado en esta tierra. Pues a lo mejor una web de calzado buena tendrá mucho más éxito que solo montar otra empresa de hacer webs o montar otra empresa solo a lo mejor de hacer calzado. Cada uno tendrá sus cosas pero con esto no estoy diciendo haz una página web de calzado y te forras. Habrá que hacerla como lo hizo Zapos o uno de esos o alguno de estos que revolucionaron realmente el mercado. Cuando tú hibridas normalmente si subes un poco a temas de tecnología por ejemplo cuando tú cruzas materiales con temas de TIC o tú tecnologías de información casi cualquier cosa o ciencias de la vida con materiales empiezas a tener pequeños océanos azules muy pequeñitos. Vuelvo un poco a lo de las empresas grandes y a lo pequeños. En la medida que tú necesitas más dinero porque necesitas más tecnología las grandes van a tener mayor capacidad. Pero luego os voy a poner un ejemplo de cómo tú te puedes meter en un mercado. Bueno, lo voy a contar ahora. Un alumno de la EOI que a mí me gusta mucho este ejemplo de Navarra cuando yo me toca ir a hacerles tutorías porque está en un curso de Navarra y vamos a Pamplona y tal me toca de alumno para hacerle tutorías después y la primera vez me saca una linterna que estaba bien no estaba mal y me dice mira, esta es linterna yo hago esto y digo ¿linternas? Yo me imagino una linterna que se hace a escala como en producción lineal y tal las hago yo en mi casa me compro tal con un tornero yo le hago una adaptación y yo y tal ¿y a cuánto las vendes? Es que vendo pocas porque las vendo a 100 euros o a 100 algo 120 euros y tal qué pena que no me haya querido ahí una pero bueno las Barbolite ¿alguien ha oído hablar de las Barbolite? Entonces este chico se llama Barbaring y se llama Barbolite era su marca y tal pero tengo foros y la gente habla mucho conmigo ¿cuánto? ¿no? 15 o 20 pero para él era mucho eso y vendía unas cuantas eso él como era aficionado a la pesca las había hecho estancas y entonces las podía meter a la pesca a submarinismo las había hecho estancas y podía bajar unos cuantos metros no mucho pero podía y parece que se veían bien y a raíz de ahí tenía algo de fama en ese mundo pero cuando digo algo es muy poco a partir de ahí empezó a usarlas también para la caza porque se lo habían pedido él lo que había hecho con unos LED estoy hablando de hace 5 años los LED ya empezaban a sonar pero no estaban muy implementados 5 o 6 años y lo que había hecho sobre todo es una cubierta reflectante que sus primeras pruebas las había hecho él con papel albal luego ya había trabajado el tema entonces si las Barbolite si lo estás viendo en internet creo que por ahí yo cuando le oigo digo ¿cómo salimos de esto? y vendía en Casco Antiguo que es una tienda de Madrid muy especializada de este tema y ahí en Navarra en todos sitios fijaros cuando empezamos a trabajar con él los driver que empezaba bueno tú tienes una linterna que es distinta pero ni es la más cara ni es barata o sea no te compras ni por precio ni por exclusividad estás a mitad de camino vas a un mercado donde está bien pero es pequeño como es el tema de los submarinistas y lo de los cazadores al cazador típico si cree que es la mejor y tiene dinero no le importa pagar ni 150 ni 300 o sea no sé si conocéis a cazadores típicos de que no saben incluso cazar y llegan y dicen a mí me da hasta el gorro con la pluma o sea y salen yo digo que en esto ha hecho de calón muchas cosas que tú no en tu vida te has puesto yo que sé de hípica pero tú te metes en el pasillo de hípica y sales hasta arriba pero vamos que mañana quieres hacerlo con el de patinaje sobre hielo y sales como si jugaras ahí profesionalmente pues esto lo de los cazadores más o menos igual tú le guías hay que comprarse todo bueno y tú hasta arriba para ir a la montería el sábado ahí con tu pluma y tal entonces digo coño vamos a intentar especializarnos pero vimos que ese mercado iba a tener mucho recorrido entonces fijaros cómo fue la evolución él vendía linternas después de mucho trabajo acabamos vendiendo dispositivos de iluminación puede parecer distinto o sea perdón igual pero no es totalmente distinto él vendía al público de uno en uno y empezamos a fijarnos que teníamos que vender de muchas en muchas con otro tipo de venta entonces empezamos a fijarnos en perdón en los cuerpos de seguridad de las fuerzas de seguridad del estado policía guardia civil incluso de emergencias bomberos tal ¿por qué? porque esa gente te puede comprar en grupos y además como son profesionales van a apreciar cosas que a lo mejor el dominguero no te lo aprecia te lo aprecia porque mira por mar que tal bueno fin de la historia fin de la historia de forma muy rápida terminamos diciendo que era era luz en la oscuridad ese era el lema ya lo han cambiado pero luz en la oscuridad y entonces íbamos a un jefe de policía a un bombero y si me dejaban un político ya era la leche que decía ¿tú permitirías que un bombero se te muriese de tu cuerpo de bombero de tu ayuntamiento? en caso de cuando eso funcionó a regular nos fuimos a los sindicatos y le hicimos ver lo importante que era una bombilla de ese tipo a no sé cuántos metros con humo y demás porque no se apagaba y en cambio la competencia se apagaba entonces los propios de dentro fueron los que empezaron a pedir a los de fuera o sea a los de compras como los que compran en este tipo de cosas no es una empresa pequeña tienen que ser grandes multinacionales nos asociamos con el que le vende casi ya de un bombero el 95% de lo que lleva un bombero lo vende Drager a nivel mundial entonces se fue el tío a una feria se los ligó en Estados Unidos y consiguió que sus linternas entraran en su catálogo y a día de hoy los subfusiles de absalto de los geos cuando entran ahí esas pelis en lo que sale en la tele con las luces y tal esa luz que le está pegando al tío que está normalmente ahí medio cegado es una bárbola este tío vendió la empresa ganó dinero le tuvo un problema con el tema de la propiedad intelectual por el camino y el hombre pues no es rico ¿vale? pero transformamos una linterna en un dispositivo de iluminación y transformamos un mercado de pequeños a un mercado grande él sabía que sólo tenía una salida que era vender la empresa no tenía otra salida ¿cómo llegas a la conclusión? ¿cómo llegas a los cuerpos del Estado? ¿cómo llegas? ¿cómo llegas tú? no, yo no llegó él pero ¿tú tienes el producto y imagino que... ¿qué cómo? pues llamando en muchos sitios y regalando muchas y el conocido el conocido este tenía un no sé quién que conocía un capital general de no sé qué le mandaron una linterna le llamaron porque decía que si eso era otra cosa que no era una linterna ahí hubo un lío tremendo pero cuando ya llegaron que era una linterna todo se facilitó pero es verdad que el primer aterrizaje fue un poco complicado ¿vale? os he puesto este ejemplo porque es uno de vosotros o sea si conocéis a Javier pues es uno como vosotros ¿a qué se dedica ahora? se va a China cada... más o menos cada 20 días está como allí un tiempo 20 días se viene aquí está otros 20 días un mes se vuelve ahora no, no está mirando está mirando no encuentra ahora ha traído varias cosas no le han salido con el mismo modelo no va de rico porque no es puede vivir bien pero sigue y va ve cosas explora trae prueba ¿veis? o sea y sigue y sigue con la misma película porque porque es así ¿vale? porque es una persona muy creativa bueno el tema de motivación esto lo voy a pasar para ir un poco rápido entonces Open Innovation ¿os han hablado aquí de este módulo? ¿alguno sabe lo que es Open Innovation? es que estas charlas no han venido en todos a ti ah vale 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 no somos los participantes del programa son charlas abiertas ok no han podido venir a una vale bueno pues yo voy os voy contando cosas ¿vale? Open Innovation es una forma creativa de pensar en soluciones reales es decir Open Innovation conceptualmente es esto es un embudo que lo que dices es tu mente tu capacidad tus relaciones tu día a día tus conversaciones son lo amplia que tú quieres abrir tu embudo yo siempre digo en todas mis clases porque me sirvió a mí mucho que hay un libro que es Nunca comas solo ¿vale? de Ken Ferraeri siempre digo lo mismo nunca comas solo a lo mejor en una ciudad como donde vivís vosotros lo que digo no sé a qué suena pero yo que todos los días tengo que comer fuera de mi casa y tengo opciones de comer todos los días con la misma persona pues tengo la opción también de comer cada día con una persona distinta planificando y demás siempre digo que si tú lo que yo llamo comer vosotros llamarle desayunar tomar café o iros a dar un paseo por el parque si lo haces con personas distintas pero de forma inteligente la manera que tú tienes de contrastar tus ideas de escuchar lo de otros incluso de hacer embajadores de tus ideas es infinita lo que pasa es que tú tienes que saber aprovechar muy bien tu tiempo en esto no puedes ser ingenuo entonces la medida que tú cada día yo digo lo de comer porque el libro habla mucho de eso de tú quedas a comer con una persona quedas a comer con una persona no es un tema de copas ni de puros ni de nada de eso estoy hablando de comidas profesionales donde tú llegas uno te cuenta lo que hace de forma normal y tú le cuentas de forma normal con que haya algo de vínculo suficiente y empiezas a crear tu red luego a esa gente de una forma profesional vuelves a quedar con ellos yo digo que dos veces al año dos veces al año de esa forma tú empiezas a tener unas rutinas de encontrar a gente sin darte cuenta una red yo llevo de autónomo de los 14 años que llevo trabajando 12 años he tenido empleados durante un tiempo sobre todo en la consultoría pero muchos años no y nunca me he sentido solo la red esa que vas queriendo sin darte cuenta te manda e-mails te manda información comparte contigo cosas ¿por qué? porque para mí es algo vital estar entregando continuamente cosas o sea veo una información esto le vale a fuladito no te cuesta nada hoy en día con el ordenador hay botones directos de enviar a no sé quién enviar a no sé quién enviar a no sé quién cuando tú eso lo haces de una forma muy dinámica sin darte cuenta estás metido en la pomada y la mitad de las cosas no la busca te las encuentras ¿vale? entonces en el tema de Open Innovation os recomiendo uno que abráis todo esto lo que podáis esto es un poco muy tecnológico en la foto que he puesto que abráis vuestro embudo con relaciones con conocimientos con formación con venir a esto lo más importante de este curso posiblemente no sea lo que nos contemos nosotros si os habéis cambiado si tú y tú ya os conocíais de antes ahora en el café no habléis esto ya está gestionado ponte a hablar con ese si eso es lo que habéis venido ¿no? no, a escucharme a mí esta es la excusa a lo que habéis venido es a conocer a vosotros a hacer cosas sois vosotros de aquí cerca para esto sirve para mí desde mi punto de vista yo cuando he hecho un máster y he sido muy aficionado y tengo varios y tal siempre lo primero que me importaba era con quién voy a estar en clase si lo de menos el tiempo y me preparaba específicamente para la hora del café pero si es lo más importante el máster cuando voy a un evento cuando voy a un evento hay dos tipos de formas de ir a un evento sin comer y esperar a ver si vienen los curasanes como ahora o llegar media hora tarde pero a ver desayunar al bar de abajo porque cuando la gente come curasanes tú estás currando tú no has venido aquí a comer curasanes tú has venido aquí a hablar con gente entonces esta forma de dinámica la de vida es lo que te ayuda a contrastar muchísimas más opiniones estar mucho más al loro de las cosas eso el link no me da mucho tiempo pero contaría de esto porque sale bueno voy a pasar rápido porque lo que quiero es contar mucho más abajo todo esto lo vais a quedar lo que yo os quería decir un poco en todo este tema que os estoy diciendo es que primero lo de la innovación esto es como que es para otros no es para nosotros la disruptiva que es cómo crear nuevos mercados cómo crear nuevas cosas y tal a lo mejor eso es para otros a lo mejor alguno de los que está en la sala no yo creo a lo mejor alguno que está en la sala tiene realmente ideas disruptivas pero cuidado si el que cree que tiene ideas disruptivas lo dice una vez otra vez y después de 100 tíos que le dicen yo no lo veo a lo mejor es que no que conozca más de uno que se ha ido por el precipicio creyendo que era lo suyo y se va y se va y se lleva con él a muchos detrás en cambio la innovación incremental que lleva menos riesgo que es más fácil que te copien pero que si tú eres muy aplicado la clave está en todo en el tiempo en que la pones en marcha por eso el tener muy bien programado y no dejar tus ideas correr demasiado el tiempo lo que te sirve es para llegar al mercado antes que los demás un negocio no tiene por qué ser sostenible toda la vida toda la vida y menos con el tiempo del que corre un negocio muchas veces son negocios de 3-4 años pero tú tienes que estar continuamente innovando en el siguiente ¿qué pasa? que de forma incremental a lo mejor tú tienes la misma tienda tienes la misma fábrica incluso las mismas máquinas adaptadas pero tú tienes que estar continuamente corriendo como lo de como Alicia del País de la Maravilla ¿no? que dice si estoy corriendo no por avanzar sino porque para estar como los demás o sea si aquí si para estar mejor tienes que correr todavía más ¿no? entonces de la idea al concepto ya hemos estado hablando bastante del concepto ¿no? las necesidades de cubrir el mercado potencial la producción la logística el precio tenéis que decidir dónde vais a ser fuertes luego solo Rafa os va a contar en qué es fuerte de eso en precio no porque yo los compraba y dije son muy caros pero en logística buenísimos al día siguiente os lo va a contar cómo llegan a casa las cosas buenísimos ¿vale? o del mercado potencial la clave el modelo de negocio como voy tarde de tiempo no os cuento mucho del modelo de negocio pero básicamente no es un tema del plan de marketing tal tal que es como lo queremos estructurar para ayudaros a vosotros yo siempre cuando la gente me dice oye ¿tienes una plantilla del plan de negocio? no sé ¿tienes tú una plantilla de cómo vivir y ser feliz? no sé y no la cambiamos y así no sé y no o sea yo si quieres te doy unas pautas por ejemplo de ser feliz de la vida hay unas pautas donde tú puedes más o menos seguirlas y más o menos te podrá ir mejor pero esto es lo mismo el plan de negocio tú contesta eso ¿cuál es la cadena de valor? ¿qué estás ofreciendo? yo siempre le digo con mi mujer en las tiendas siempre digo lo mismo oye ¿nosotros qué ofrecemos? y cada dos meses se lo pregunto ¿nosotros qué ofrecemos? pues siempre con las mismas pues ofrecemos ropa no podemos vender nosotros vendemos por ecultura de alta gama o sea de alta moda infantil que se llama yo no puedo decir que vendiendo vestidos 150 euros vendo ropa si vendo ropa no vendo un vestido en la tienda pone momentos de ilusión cada vez que contratamos a alguien va ahí Fidel en plan consultor a pegarle la charla nosotros vendemos momentos tú te puedes imaginar la gente que viene a lo mejor de doblar del Zara durante hace cuatro años tú dices que vende momentos y dices este va fumado pero vendemos momentos ¿qué momento vendemos? unas arras una comunión un bautizo y ahora empezamos con la psicología aunque esto no lo grave porque son así como muy fuerte pero ¿tú qué piensas? dice este se está gastando 150 si son tres son 450 euros porque se va a juntar con la hermana que posiblemente no la ve desde hace dos años y tiene que competir a ver a quién la va mejor ya no te digo con el cuñado porque el cuñado que siempre mira uy eso es tan boa le será tan bien pues claro ¿tú cómo proyectas muchas cosas de tu vida tus valores? pues muchas veces en un coche en un reloj en una joya o ¿cómo van vestidos tus hijos? ¿lo que digo os parece una locura? ¿os parece una locura? entonces ¿por qué algunos vendemos vestidos de 150 euros? porque la ropa no es igual porque siente igual porque es raro que nadie coincida contigo porque hay cosas que se ven joder que eso es bueno ¿eh? pues por eso vendemos esos vestidos ¿cómo atendemos? el tiempo que quieras como si te lo quieres probar 600 veces estamos ahí contigo porque en un vestido le puedo ganar lo mismo que vendiendo camisetas de 6 euros 100 me voy a desgastar igual entonces cada uno tiene que saber también cómo es su modelo de negocio yo tengo unos gastos por ejemplo en personal mucho más altos que lo que debería ser normal porque necesito tener mucho personal en una tienda de 180 metros tengo 5 personas en cada una 5 porque necesitamos dedicarle mucho tiempo a la gente un problema cuando no entra la gente como ahora en la crisis que ahí están ahí bueno plan de negocio me dicen que tengo que cortar con lo cual simplemente os iba a decir una cosa aquí al final esto todo lo vais a quedar en la parte de los clientes al final todo lo que vamos a hacer ya cierro en la parte de al final todo lo que vais a hacer en la innovación y tal solo os pido una cosa que penséis como el que lo va a usar caemos continuamente en el error de ser de pensar lo bueno que es nuestro proyecto desde el punto de vista que nosotros lo hacemos incluso es súper típico de gente que te viene a contar cosas desde su punto de vista de lo bien que lo hace y dice pero no se da cuenta que todavía no me ha dicho para qué me sirve a mí entonces cualquier cosa que queráis poner en marcha cualquier cosa o que estéis poniendo en marcha no la penséis como vosotros como ofertantes sino si sois un taxista sentaros atrás y que os lleve a alguien y experimentar si el taxi huele bien o mal porque es que a lo mejor de estar todo el día ahí adelante no sabes que atrás huele mal o que atrás está roto la cosa o que es que se te pega la lona esa piel que tú crees que es genial tú sientas a los clientes en la piel que se te pega y tú vas ahí sentado en un asiento de bolas esto es muy típico en Madrid cuando dices joder me pone esto que se me queda pegado y el tío va en un asiento de madera coño porque se siente en la piel y que me deja a mí el de maderita a lo mejor ese taxista en su vida se ha sentado atrás pensará que es mejor y toda la piel entonces simplemente ya yo ya corto ahora me he quedado hablando con vosotros si queréis simplemente que innovar es una cosa no tan anormal en nuestra vida innovamos para vivir lo raro es vivir sin innovar o sea esto es como vivir sin respirar cada vez es de mérito te mueres o sea el tema es como eres capaz de tú respirando como los demás seguir progresando entonces que innovar es algo normal que no busquéis las cosas súper raras que se gana dinero hoy en día en la vida haciendo pequeños cambios adaptando viajando dedicándole tiempo a mirar y sobre todo creyendo en uno mismo en las cosas que haces y aunque pierdas y aunque pierdas tú tienes que tener claro que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien ¿vale? ¿alguna pregunta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!